Antes de irse sin pagar la cuenta de un restaurante en el centro de Monterrey, un hombre aprovechó el descuido de una empleada y le robó su celular. El delincuente fue captado al apropiarse del aparato, valuado en unos $8,000. El robo fue cometido la tarde del 17 de diciembre en un local especializado en Antojitos que está ubicado en la calle Tapia, cerca del cruce con Galeana. Los dueños del local divulgaron en redes sociales las imágenes del presunto ladrón y pidieron apoyo a la comunidad para ubicarlo.